Pero esto no me digan que no es una noticia, Jimena Barón volvió con Daniel Osvaldo. Sí, impresionante. No sé si está bien. Oh, ahí está. Volvió con el papá del hijo. Sí, está bien, con quién, a ver, está bárbaro, pero cuando ya pones en el medio cuestiones de agresión, cuando pones en el medio cosas personales, viste, no está bueno. Bueno, vamos a ver imágenes porque el cazador son imágenes del cazador, son imágenes sin audio, pero vamos a ver qué hicieron este fin de semana, imágenes juntos, Jimena Barón y Daniel Osvaldo, mirá. A ver. Por eso no hay que hablar de los seres. Hola, Jimena, hola, Osvaldo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. De conciliación 100%, ¿no? ¿Jimena? No, alguien sí, chicos. ¿Alguien sí? No, 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 olvídate, estábamos. Lo, buen supuesto. No, alguien sí, chicos. Un momento, vamos a ver. No, alguien sí, chicos. No, yo tengo ahí. No, yo tengo ahí. No, yo tengo ahí. ¡Gracias!